¿Qué tal amigos del canal? Bienvenidos a Mecanica Motos En esta ocasión vamos a realizar un pequeño experimento con la bujía de nuestra motocicleta Vamos a hacer muy separada la distancia que hay entre los electrodos Vamos a echar a andar la moto, vamos a ver como está trabajando Después vamos a retirar la bujía, vamos a cerrar más la distancia entre los electrodos Para ver como está trabajando también la motocicleta Después de esto voy a compartirles una tabla que estoy seguro que les va a funcionar Esta tabla te marca el nombre de la moto y la medida que debe de llevar la bujía, la calibración Muy bien, aquí lo que quiero mostrarles es que teniendo una bujía mal calibrada puede traerte fallas ¿Como cuáles? Como pérdida de potencia y como consumo excesivo de combustible Vamos a retirar la bujía, quiero que la chequemos Por favor voy a abrir un poquito más la distancia entre los electrodos Vamos a dar igual una pequeña explicación Como está todo esto trabajando Ahí está, voy a echar a andar la moto Al parecer se escucha normal Una bujía mal calibrada se escucha normal Ahora lo que voy a hacer es cerrarla, retirar la bujía Y cerrarla un poquito nada más Bueno, un poquito menos de lo que debe de ser Vean que así está demasiado separada la distancia Voy a cerrarla Y quizás no se alcance a notar Pero se encuentra demasiado cerrada ahora Voy a colocar la bujía A ver que es lo que pasa Y como está trabajando la moto así Ahí está, la coloqué Lecce ahí está, ya trabajó nuestro motor con la bujía muy mal calibrada, tanto abierta como cerrada es importante que nosotros tengamos la bujía bien calibrada porque pues puede suceder esto y no te puedes llegar a dar cuenta vamos a retirarla, la bujía, vieron que si las tenemos demasiado abierta pues aparentemente no tendríamos fallas pero si tenemos fallas, ahora voy a dar una pequeña explicación teórica a lo que acabamos de escuchar primero voy a explicarlo de la manera correcta como debe de ser y ya después le agrego las siguientes suponiendo que aquí tendríamos la cámara de combustión y aquí tenemos la bujía la bujía hay un tiempo que es el salto de chispa, no se hacen las cosas demasiado rápidas a pesar de que el motor esté trabajando fuerte también aquí cualquier segundo de atraso es perjudicial, así que bueno va subiendo nuestro pistón hacia arriba aquí salta la chispa y después viene un tiempo de inflamación de la mezcla aire gasolina el pistón antes de subir la bujía debe de saltar la chispa para que la mezcla se inflame ya cuando el pistón se encuentra en su PMI punto muerto superior, perdón PMS en su punto muerto superior una vez que se inflamó la mezcla el pistón se encontró hasta arriba y es golpeado fuertemente hacia abajo eso es como debe de ser pero en el ejemplo que pusimos en el primero cuando pusimos la bujía con los electrodos muy separados fue el siguiente, iba subiendo nuestro pistón aquí se retrasó la inflamación de la mezcla porque los electrodos estaban muy separados entonces subió nuestro pistón, iba de bajada cuando explotó todo y ya de bajada le tocó parte de la explosión al pistón así que ahí tendríamos pérdida de potencia y también consumo excesivo de combustible porque tú quieres compensar, quieres tapar la falla acelerando más muy bien, eso sería el primero, en el segundo que lo pusimos muy cerrado iba subiendo el pistón y antes de que subiera a su PMI ya había explotado la mezcla ya se había inflamado y ya había explotado así que por eso tuvimos un pequeño desbalance muy notorio en nuestro motor se escuchaba ahí como un cascabeleo, como que algo estaba mal y como les comenté, un segundo aquí en tu motor es bastante pero bastante notorio y por supuesto las fallas se notan así que ahora vamos a colocar la bujía como debe de ser, vamos a calibrarla estas bujías normalmente tienen una calibración estándar en las motos chinas si no tienes un calibrador de linas, te recomiendo que le pongas una ceguetita que aquí adentro la acomodes, una cegueta con la que se cortan el acero y pues aquí ya, esa sería la medida estándar yo aquí tengo el calibrador de linas, como lo conozcan está bien, ya puedo colocar la bujía sin ningún problema ahora vamos a ver la tabla que les estaba comentando hace un momento la cual yo se la recomiendo vamos a buscar en Google la tabla de bujías NGK y nos va a dar esta opción vamos a darle a clic aquí en tabla de aplicaciones NGK vamos a esperar que cargue la página no es necesario cambiarle ahí de Argentina a otros porque nos da unas opciones pero pues vamos a irnos hacia abajo y vamos a encontrar aquí por ejemplo tabla cables de encendido tabla de automóviles y aquí donde nos interesa tabla motocicletas le vamos a dar clic y lo vamos a descargar y una vez que la descargamos aquí dice tabla de aplicación bujías de encendido y terminales supresivos vamos a ir bajando y vamos a ir utilizando aquí nos muestra cómo utilizar el catálogo dejamos que cargue un momento para que se enfoque las letras por ejemplo vean dice la primera dice identifique la cilindrada de la motocicleta y ahí te aparece la cilindrada después la ensambladora que es Honda identifica el modelo de la motocicleta el año de la moto el código de bujías NGK código de bujía de Iridium espacio entre los electrodos terminal supresivo NGK bueno pues ahí están estos esto para ir reconociendo también hay un poquito de teoría de las bujías algo que pues es importante que lean está bastante interesante y bueno vámonos así y ustedes vámonos hacia abajo y ustedes pueden ir buscando la moto que corresponda vamos a meternos aquí pues en Honda aquí trae bastantes de Honda y la tolerancia de las bujías bueno amigos eso fue todo por el momento espero que te haya gustado esta información quizás el experimento era algo que tenía que hacer para que notemos cómo está trabajando la moto consume mucha gasolina pierde potencia inestabilidad en el motor ahora ya sabemos cuál sea la posible falla y en una de ellas puede ser la bujía así que pues busquen descarguen este catálogo leanlo y apliquenlo en su moto así que pues muchas gracias amigos nos vemos en otra ocasión esto es a Mecanica Motos deja tu poderoso like y también tu compartir ya sabes que aquí andamos al pendiente de lo que tú nos estás diciendo muchas gracias y hasta luego muchas gracias y hasta luego